Hola, aquí Mermakids18 con la segunda parte de Bloodsop 1. Ya sé que está el 2 y lo quiero grabar, pero primero quiero jugar el 1. Y ya hicimos las 3 rutas con el primer chico, ahora sigue el segundo, perdón, pero no me sé los nombres. Y le vamos a dar a juego nuevo. Y creo que voy a dejar la advertencia para que antes de que vean esto, pues ahí está la advertencia en vez de hacerla yo. De hecho acabo de grabar la parte 1 y como me gustó lo voy a seguir grabando. Me gustó el juego, aunque está un poco raro. Y está como que el primer capítulo está como que Hentai con el chico, ya no sé si, bueno, con el chico psicópata que se viste de mujer. Pero bueno. Bueno, es hora de despedirnos. Que os vaya bien a todos. Sí, adiós. Es mi última oportunidad para acompañar a casa al chico que me gusta. Ahora sigue Kate. Ya primero Kuro, Kuro, no sé qué pensar de él. Kate, siento que tampoco sé qué pensar. Kate, vayamos juntos camino a casa. Claro. Es mi idea o se sonrojó poquito. Kate y yo caminamos hacia nuestros hogares. Primero pasamos por su casa, ya que viene de paso. Ah, la silla, bueno. Ya estamos en mi casa. Oye, Moe. ¿Te apetece venir a mi casa? Venir, sí, a mi casa, pero no está ahí, pero bueno. Pues, sí, me gustaría mucho ya que no es final malo. Guay. ¿Quién vivía en un pequeño apartamento? Adelante. Está un poco desordenado. ¿Por qué no vamos a mi habitación? Es por aquí. Perdona por el desorden. Ah, ahora sí se sonrojó. No suelo invitar a gente y eso. Espero que estés cómoda. Eh, ¿qué podríamos hacer? Si quieres, miramos algo en internet. Claro. Estuvimos un rato mirando cosas en internet. No, nos lo pasamos muy bien. Kate se veía feliz y más abierto de lo normal. Perle sonreír me hizo feliz. Ah. Ah. Oye, Kate, necesito ir al baño. Ah, claro. Esto, el baño está por la puerta de la derecha. Por la puerta de la derecha. Porque soy muy mala tomando direcciones. Puerta de la derecha. Ok. Eh, no sé si con él aquí puedo. Es cierto, no. No puedo. Estamos en... Puerta de la derecha. Es esta la derecha. A ver, esta es su habitación. Entramos por aquí. Puerta de la derecha. ¿Es esta? No. Entonces es esta. Mmm. Voy a ir guardando. En el archivo 3. Puerta de la derecha. Aquí está. ¿Qué? ¿Olerlo? ¿Quién haría eso? Pero me sorprende que te dé la opción de olerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No! ¡Neko! ¡No! ¡Se va! Voy a preguntarle. La pregunta le molestó. Entonces no voy a hacer nada. No creo que... Ella esté tan loca para... Ah, aquí estás de nuevo, Moe. Espero que no te hayas perdido. Ya tardabas un poco. No. No. Soy a la tarde. Ah, perdona. No pretendía meterme en tus asuntos privados. Son cosas de mujeres. Oye, ¿por qué no comemos algo? Si te apetece puedo ir a preparar algo. Tú acomódate. Voy a la cocina a preparar algo. Ok, ahora sí puedo osmear. En el interior del cajón hay un mp3, podas de guitarras y varios objetos personales más. Bueno, este creo que no se me hace tan malo. ¿Qué? Dios mío. ¿Qué hago? Una ventana de TubeU está abierta. Es un video llamado Dibujando a Jepte Killer Painting Process del usuario Mapper. Ah, del creador. Jepte Killer. Mi creepypasta favorito es Ben Drawnet. Sí. Jepte Killer no. Me voy a suscribir al autor. No puedo hacer nada más. Bueno. Salir. Y ahora voy a guardar en otro archivo porque son muchos. ¿Dónde estará? No creo que esté en el baño. Ok. ¿Eh? Ok. Una llave. Todo está desordenado. Voy a guardar primero. En el 4. Bueno. No Escuché como una lavadora Pero bueno Ah ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Qué es esto? Según yo Se repitió la escena Pero aunque sea el juego está bien hecho Se repitió la escena ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo estoy ya Alto No ¿Qué pasó? Calcula Pero pero Si Candidale No Oscar No En vez de leer un libro Voy a leer un papelero Has obtenido recorte de periódico 13 del 05 del 2013 Titular Policía del año Jeff Foreman Ha sido nombrado policía del año En la ciudad de Boston Parece que el padre de Kent Era buen policía Debería buscar más recortes Ahí me asusté No, no, no No, no, no No, no mejor lo que tenía que leer. 21 del 07 del 2014. Papá ha sido condenado por un asesinato que no ha cometido. ¿Cómo ha pasado esto? Él nunca haría algo así. De hecho, no ha sido él. Ni siquiera hay pruebas. Lo han condenado injustamente. Es una trampa. ¿Justicia? ¿Qué hace la justicia? Culpar falsamente. Falsa. 27 del 07 del 2014. Odio a todo el mundo. La gente es repugnante, sonriendo falsamente. Los hombres te insultan, las mujeres te miran mal, criticándote por la espalda. La calle está sucia. 20 del 08 del 2014. Me siento aliviada, me siento vivo. Amo esta sensación. 04 del 09 del 2014. He esperado mucho. Pensando sobre ello, por fin hoy he decidido volver a salir con esa sed de sangre a soltar mi odio reprimido. 17 del 09 del 2014. Caminaba por la calle cuando un grupo de chicas se me quedaron mirando y empezaron a reírse. Pursias. Esperé a que se fueran a casa y seguí a una de ellas. Me gustó sentir el metal dentro de la carne. Ok. Voy a guardar en el 5. Ah, hola Moe. Estoy preparando algo para comer. Primero voy a poner irse para ver un final malo. ¿Ya te vas? ¿Tan de repente? Pero te estaba preparando algo. Bueno, está bien. Volveré a mi habitación, tú puedes irte. Está enojado. Ah, ya te has despertado. Así que... ¿Leíste mi diario? Puedo notar cuando las cosas no están en su lugar. No tendría que hacerlo dejado... haberlo dejado ahí afuera. ¿Pero cómo iba a saber que vendrías? En fin. Pensé que eras diferente, pero ya veo que eres como todas las personas. Falsas. Mmm, qué bien me siento. Me he quitado un peso de encima. Jejeje. Ok. Sabía tirar malo de nuevo asesino en serie. Y me voy a quedar. Te he cocinado un pancake. Comí el pancake de Cain. Estaba muy bueno. Y se lo hice saber. Mmm. He leído tu diario. Te amo. Primero no te preocupes, entonces me gustas. ¿Qué? Estás de broma. Yo... Le di la mano a Cain y lo besé. Ok. Ok. Entonces qué hubiera pasado si le pones... Te amo. ¿Ah? Moe. Te amo. Amor profundo, Dios mío. ¿Estás de broma? Yo... ¿En los dos es el mismo? ¿Es el mismo? Bueno, sí. A ver, ¿cuál es el otro final malo? ¿Cuál es el otro final malo? Ok. ¿Qué tengo que hacer para conseguir el siguiente final malo? Dejenme poner pausa y voy a leer un poquito. No. Creo que no tiene otro final. Ya lo intenté. De hecho, leí, pero... De hecho, cuando descargué el juego, según yo, contaba con dos finales malos y uno bueno. Pero bueno, si no vemos un final malo, no importa, ¿verdad? Bueno, voy a volver a leer. Esperen. Ya leí. Leí mal. Cuenta con cinco finales malos. O sea, el que acabamos de jugar solo tenía un final malo y un final bueno. Entonces... Está bien. Pero yo creo que cuando lo jugué era un poquito diferente. Pero no estoy segura. Pero bueno, aquí vamos a dejar con el segundo video y ya el tercero sería con el último chico que espero que no esté tan... tan loco como los demás. Pero bueno. Si de casualidad encuentro otro final o voy a volver a grabar el final... Aunque no creo porque ya leí... ¿Cómo se llama? Keynes. Creo que con Keynes solo hay un final malo y un final bueno. Entonces hasta aquí se quedaría. Bye. Hasta la tercera parte de Bloodshop. Bye, bye.